El que por ejemplo ya parece que tiene una salida inminente en el Real Madrid es Ceballos. Lo han comentado en Diario As, también lo he visto por Diario Marca, me parece que en Oki Diario también ha salido algo así. Y es que el jugador se le vio presenciando el derbi ante el Sevilla en un palco del Benito Villamarín, donde lógicamente quieren reclutarle precisamente el próximo mercado de invierno en enero. Bueno, hombre, yo creo que es algo que efectivamente puede ocurrir, ya sabéis que ahora mismo Dani todavía no se ha recuperado de su lesión, pero una vez que se recupere, que ya le queda poco, lo cierto es que no cuenta, o sea, no entra en los planes, ni mucho menos uno de los jugadores que Ancelotti esté esperando para su recuperación. Lógicamente da un poco de pena, es cierto, es un poco triste la situación, pero es que no hay otros, o sea, es que incluso aunque se recupere, tiene a tantos jugadores por delante, que incluso algunos de los que tiene por delante tampoco cuentan para Ancelotti, que es muy complicado pensar que el jugador va a tener una oportunidad en el Real Madrid. Así que bueno, pues sí, efectivamente, siempre ha estado muy vinculado al Betis, y Pellegrini siempre ha hablado, cuando lo ha comentado, siempre ha hablado favorablemente a que venga. Así que en un principio yo creo, de hecho estuvo a punto, me parece, de salir en verano. Bueno, yo creo que si se da la situación, si se dan las circunstancias, el jugador efectivamente va a terminar jugando en el Betis, probablemente esta temporada ya, y si no, pues probablemente será en verano. Pero lo que quiere el Real Madrid es quitarse el Astres, es decir, quitarse jugadores que, bueno, pues están ahí, pero no cuentan para Ancelotti por unos motivos o por otros, porque lo que no puede hacer es estar constantemente acumulando jugadores que luego, pues no utiliza para prácticamente nada y que le cuestan además un pastizal. Así que bueno, parece, como comentan aquí en Diario, es que el jugador se acerca ya peligrosamente a una salida inminente del Real Madrid con dirección al Betis.